Bueno, bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo los promo codes 2022, septiembre Les van a encantar gente, y yo sé que a ustedes les gusta mucho esta clase de videos Porque les traigo la posibilidad de ustedes tener un montón de ítems gratis, ya saben que Roblox está sacando O sea, yo sé que a ustedes les gustan los eventos, los accesorios gratis que lanza Roblox, los promo codes Ya saben chicos que hay bastantes misiones que de repente lanza Roblox y las completas y ganas accesorios bastante exclusivos Entre ellos hace poco chicos, incluso regalaron un jetpack, o sea, un jetpack, aquí lo tenemos chicos Y pues todos esos los traigo yo para que ustedes los puedan canjear, así como este casco, la verdad es que está bastante bueno Este también es gratis, este es gratis, o sea, accesorios bastante geniales, miren, este es gratis, todos estos son gratis la verdad Y la verdad están bastante geniales, puesto a de que puedes hacerte outfits bastante placosos, bastante guapos Y pues chicos, yo sé que les va a gustar mucho este video, espero les guste bastante Ya saben chicos, para teneros promo codes del día de hoy, primero y antes que nada les voy a pedir de que dejen su like gente Deje tu like en este video y te voy a mandar Robux, ya saben chicos que pues ahí tengo un grupo Y les estoy mandando Robux a todos los que andan apoyando con su like, se están suscribiendo y pues apoyan aquí al canal Ya saben que yo, se vende bastantes cosas aquí en este grupo de Roblox y yo lo que estoy haciendo es repartiendo los Robux a todos ustedes Tenía 3000 ayer y pues he estado mandándole ahí a todos los que están dejando like y se están suscribiendo ahí al canal Así que pues nada chicos, suscríbanse y también mencionarles gente de que mi tienda, si mi tienda estará en la descripción A todas las personas que me sigan chicos, yo saben que yo tengo, ahorita tengo 45 mil Robux Voy a rifar o voy a sortear o les voy a dar, voy a repartir 5000 Robux entre las personas que vayan y me sigan ahora A mi tienda de Instagram, esta es mi tienda chicos, si así como lo escuchan la acabo de inaugurar O sea acabo de subir la primera publicación y en esta voy a estar vendiendo gorras, voy a estar vendiendo diferentes artículos Pero si tu me vas y me sigues solamente, si tu me sigues y me comentas y le das like a las publicaciones que estoy subiendo Entre todos los comentarios y todos los que le den like, es más entre todos los que le den like solamente Si es el caso que te da flojera, yo voy a estar contactando a las personas o simplemente déjame tu comentario ahí Con tu nombre de Roblox, a todos los que me sigan, entre todos los que me sigan voy a sacar ganadores y les voy a repartir 5000 Robux En esta ocasión solamente por seguirme el día de hoy, así que pues nada chicos, vayan y síganme Esta es una, pues sí, es una página que les va a encantar chicos porque voy a estar haciendo artículos también sobre el canal Y sobre cosas divertidas de videojuegos, así que pues nada chicos, ahí los voy a estar subiendo Y todo eso para que se enteren de todas las cosas nuevas Pero ojo, no necesitan comprar ni nada, o sea solamente síganme ahí y les voy a estar mandando Síganme en Instagram, ahí lo van a tener en la descripción Y yo les voy a estar mandando Robux, miren aquí hay personas que no están en mi grupo A ver, o sea ustedes me van a dejar su comentario y yo voy a agarrar su comentario Por ejemplo aquí Black, que me comentó el video, ay me equivoqué aquí, ok Por ejemplo Black, imaginemos que me comentó y que dejó like y todo eso y me siguió por allá Yo le voy a estar mandando 100 de Robux a cada uno No sé si regalar, ustedes comentenme de cuánta cantidad les gustaría que se reparta ya entre los que me sigan O sea que les reparta, no sé, de 100, 200, ustedes comentenmelo Así que voy a ver los comentarios y pues nada chicos, que esperan, corran a seguirme Ya saben que el link lo van a tener en la descripción Y para los promo codes chicos, en la descripción también les voy a dejar el link que va a decir Promo codes aquí, promo codes aquí Y los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech Que ya saben que es patrocinador del canal y pues trae bastantes promo codes O sea pueden ver de que, o sea ahí van a saber si ustedes, si la gente no consulta diariamente Este mes ya lleva 2 millones y medio de visitas esta publicación La verdad es que está súper padre este vlog Y pues aquí te muestra todo lo que debes saber sobre los promo codes Si tú vas aquí y le das aquí donde dice lista de promo codes activos Te manda a una parte del sitio web En donde están todos los promo codes que se encuentran disponibles Y además chicos, cada vez que sale un accesorio nuevo Por ejemplo este que lo acaban de lanzar Está aquí chicos y lo pueden ir a canjear también O sea está completamente canjeable todavía, está disponible Y pues termina en septiembre 5 O sea que quedan unos días, vayan todos a canjearlo Sigan los pasos que les di a continuación para canjear este accesorio nuevo Y si llega a salir un accesorio en unos minutos Por ejemplo yo grabo este video y lo grabo tal día Y lo subo tal día Y si hay accesorios nuevos, ahí van a estar en el sitio web Mucha gente se encuentra checando la página todos los días Youtubers, de todo O sea ustedes si buscan, la verdad hay bastantes Gente que la utiliza para saber cuando salen promo codes Cuando salen cosas así Yo también se las recomiendo Así que pues nada chicos, yo me despido Nos vemos hasta la próxima Estaré trayendo muchos videos aquí al canal Y pues nada, pendientes Los veo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!